Algo de Grigotovar, otro de los grandes, que supongo que quiero pensar que están haciendo equipo allá con el creador. Algo de él, esto dice así. Directamente, desde Oaxaca, México, para todo el mundo del mundo, para no tener gusto. Esa tristeza mía, esa pena tan negra, la llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón. Y es que nadie logrará quitarme de recordar lo que tanto merecía. Suplicante me pedía, mira hijo, no te olvides del amor de tus amores. Nunca hagas mal a nadie, para que nunca te lo hagan, búscate un amor sincero. Da cariño a tus hermanos, no busques amor fingido, porque luego sufrirás. Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni la estrella que alumbraba en mi camino. Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre. Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Y ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni la estrella que alumbraba en mi camino. Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre. Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando, por el amor de mi madre. Gracias. Espero que sean desagradores sus temas. No lo voy a repetir. Mi nombre es Luis Morales Juárez, de la Región Cañada. Perteneciente del estado de Oaxaca.